¡Oh, listo! No los hago esperar más. ¿Cuánto hace que no abro una de estos? Esperen, abrimos la puertita mágica y todo esto que tengo acá es para abrir en videito. Pero hoy tengo que abrir uno de estos, porque se los debo, chicos. ¿Cuánto hace que no abro uno de estos? Que siempre tengo una suerte. Ustedes saben la suerte que yo tengo cuando abro esto. Bueno, vamos con este. Esperate que ordeno todo, dejo todo prolijito, cerramos acá y acá estamos. Lista para abrir esto. Adentro trae billú sorpresa y yo siempre agarro cosas de oro, de... ¿Qué sé yo? De platino. Y mi amiga siempre anillitos de plástico. A ver qué me tocó para que no lo pueda agarrar. ¿Pero qué? ¿Acá no hay nada? Pero como yo no veo nada... Ay, sí, hay dos cositas negras. A ver, espera. Ay, debe ser un par de aros. Será un par de aros, ¿no? Muy chiquito esto. Pará. A ver, ¿sale algo? No sale nada. A ver, si ahí hay dos cositas negras. A ver, pa... Ay, chicos, miren, ¿quién es Mickey Mouse? Ay, no me digas que es la cara de Mickey. No veo nada. Pará que me pongo los lentes. Ah, no, dos man... Ay, qué chiquititas, qué divinas. Dos manzanitas. Espérate que me las pongo. Esperá, esperá, dame dos segundos que estoy sin lente. Ahí le pongo la... Ahí está. Ay, no, chicos, me encantó. Miren. Ah, no. Hermosa. No, qué fina, qué delicada. Por favor, la suerte que tengo. La verdad es que me gustó muchísimo.